Hola, bueno, ahora te quiero contar una experiencia no muy agradable que me pasó, pero te la explico por si te pasa o si tú quieres venir acá a Alemania. Y bueno, yo estuve viniendo acá más o menos tres, cuatro veces y siempre, nunca tuve problemas porque vine con la carta de invitación. Entonces, cuando, o sea, todas las veces que yo venía con la carta de invitación y hacía la reserva del viaje y cuando ya tenía la visa aprobada, iba y compraba el pasaje. Pero una vez que ya venía la Navidad y tú sabes que es difícil, los boletos y todo, dije, bueno, ya me han dado tres veces la visa, ya estaba casada, dije, no, no hay problema. Compré el pasaje y voy, pido la visa, doy mis documentos porque tú sabes que hay varias visas. Hay visas, las normales que piden es la de estudiante, la visa de turista, la visa de matrimonio. Y hay otras más que creo que no se usan tanto, que es por enfermedad, para una operación, para X cosas. Pero las normales son la de turismo, la de estudios y la de matrimonio. Entonces dije, bueno, tengo mi, a la hora que llené el documento, ¿no? De matrimonio, pongo mi certificado de matrimonio, me voy, compro mi pasaje, tú sabes que en diciembre es más caro, y me quedé tranquila. Me recibieron los papeles y como esposa ya no te piden el pago, que más o menos son 100 dólares, es un pago por la entrevista, ¿no? Y no me la cobraron. Entonces dije, ah, perfecto, me voy. Cuando faltaba una semana ya para mi viaje con maleta hecha y boleto comprado, llego a la embajada, me dan mi pasaporte y me dicen, firme acá. Qué raro. Nunca, las otras veces nunca me dijeron que firme nada. Me voy, pero me quedé con la duda y regreso, pero ya no me dejaban entrar. Y me dicen, no. Entonces el señor que estaba en la puerta le pregunto, le digo, no sé, qué raro, me han hecho firmar un documento, pero no sé de qué cosa es. Mira y me dice, ah, le han negado la visa. Casi me muero, que no puede ser. O sea, he ido tantas veces como turista, no he tenido ningún problema y ahora que estoy casada, me negan la visa, no puede ser. ¿Y por qué me recibieron los documentos? Si había algo que estaba mal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era lo que me faltaba? El examen A1. Pero vamos a la señora que me recibió la documentación y no me dijo, ah, no, usted es casada, me falta el A1. O entra otra vez como turista o haga su examen A1. Bueno, la cosa, eso fue diciembre, tuve que estudiar enero, febrero, me tomaron un examen en marzo y en abril ya estaba otra vez por acá. Pero fueron cuatro meses de suplicio horribles que perdí solamente por no tener la documentación como debía de ser. Entonces, averíguate mucho, revisa mucho, no te confíes, porque ellos simplemente te reciben los papeles. Acá no hay que yo te aconsejo, mira, tienes que... No, ellos reciben como autómatas la documentación y después vienen las malas noticias. Bueno, es una experiencia que me pasó. Espero que no te pase si te quieres venir acá, si te vas a casar. Revisa bien toda la documentación para que no tengas ese tipo de problemas. ¿Ok? Cualquier duda, escríbeme, suscríbete y yo te puedo aconsejar. Confíjense. Confíjense. Confíjense.